Muy buenas chavales, bienvenidos a Proyecto Omega. Hoy estamos en el octavo episodio de Enemigos Únicos de Dark Souls 3 y esta vez con los caballeros plateados de la mansión. Esto os puede parecer un poco raro, ya que seguramente sea el episodio más irrelevante de todos, pero hay tres caballeros plateados en una mansión en Irizil del Valle Boreal que no se respawnean. Están custodiando tres cofres, o eso creo yo, ya que hay tres cofres arriba que se pueden abrir y tienen cosas bastante interesantes, entre ellas el martillo de Smoog. Uno de ellos encuentra la zona de abajo y lo lógico es ir a por él, pero esto es un error, ya que arriba hay otros dos, uno de ellos con un arco gigantesco que te disparará flechas para matar dragones y bueno, te mete unos hostiazos que flipas. Entonces tenemos que atacar al primero para distraerlo y matarlo en una zona donde el arquero no nos alcance. Y luego subimos unas escaleras y matamos a los otros dos, a poder ser de uno en uno. Es un combate complicadillo, sobre todo en nuestra primera partida, ya que los caballeros plateados no aparecen hasta Anor Londo y éste serían los primeros que vemos. Son similares a los caballeros negros pero con una armadura un poco distinta, pero son bastante fuertes, entonces es normal que los pongan como enemigos únicos, porque si no sería una puta paliza tener que pasar por esta mansión y enfrentarte a estos tres constantemente y que te persigan. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! Y bueno, esto ha sido todo chavales, like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!